Para que todos Todas sepan a quien tú perteneces Con sangre de mis venas te marcaré la frente Para que te respeten aún con la mirada Y sepan que tú eres mi propiedad privada Que no se atreva nadie a mirarte con ansias Y que conserven todas respetable distancia Porque mi pobre alma se retuerce de celos Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueña no me importa más nada Que verte solo mío, mi propiedad privada Porque siendo tu dueña no me importa más nada Que verte solo mío, mi propiedad privada Para que sepan todas a quien tú perteneces Con sangre de mis venas te marcaré la frente Para que te respeten aún con la mirada Y sepan que tú eres mi propiedad privada Que no se atreva nadie a mirarte con ansias Y que conserven todas respetable distancia Porque mi pobre alma se retuerce de celos Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueña no me importa más nada Que verte solo mío, mi propiedad privada Porque siendo tu dueña no me importa más nada Que verte solo mío, mi propiedad privada Gracias por ver el video